Le doy la más cordial bienvenida a este nuevo foro virtual que estamos organizando y transmitiendo a través de la Asociación Civil Medianálisis y su proyecto, su iniciativa, el Observatorio Venezolano de Fake News. A esta hora también, además de esta sala en Zoom, estamos transmitiendo en vivo por Facebook por la cuenta de Medianálisis. Para nosotros, pues es realmente un orgullo tener hoy a estas dos invitadas, dos jóvenes periodistas venezolanas que se han destacado con la cobertura periodística que han venido haciendo de la pandemia de la COVID. En este ciclo de foros que hemos hecho, pues hemos tenido a varios científicos hablándonos sobre las mentiras, las fake news, los bulos que circulan relacionados con la pandemia. En el caso de hoy, con estas dos periodistas, con Mariana Soquet y Luisa Salomón, vamos a estar hablando de las verdades y vamos a estar hablando fundamentalmente de cuáles han sido esas temáticas importantes que ellas han asumido en estos meses. Y obviamente, pues estamos abiertos a comentarios, puntos de vista, preguntas que tengan a bien hacer los espectadores, tanto acá en la sala de Zoom como en las redes sociales de Medianálisis y también en la cuenta de Medianálisis en Facebook. Ambas, Mariana y Luisa, son egresadas de la Universidad Central de Venezuela. Luisa destaca en la reseña curricular que nos envió, que tiene nueve años de experiencia, actualmente trabaja en Proda Vinci, dándole cobertura a todo lo que tiene que ver con la pandemia. Mariana también es egresada de la UCB y se define, o la definen, ya nos dirá ella, como periodista de salud en efecto cocuyo. Pues en primer lugar, de verdad, como lo comenté en mi cuenta en Twitter, para nosotros es motivo de orgullo que dos personas jóvenes como ustedes estén haciendo un trabajo meritorio, que esta situación de crisis que estamos viviendo con la pandemia, pues haya abierto, digamos, una posibilidad para que el talento de ustedes se haga presente y sea en beneficio de la información de los ciudadanos. Mariana, Luisa, bienvenidas. Si quieren dar un saludo o si no, comenzamos. Tengo varias preguntas por acá. Sí, sí, bueno, agradecerles a ustedes por la invitación y también por compartir aquí con Luisa, que es un trabajo titánico también desde Proda Vinci. Y es un gusto conversar con ustedes y ver, por ejemplo, aquí a la profesora Mariela Torrealba, que fue mi profesora de Periodismo 1 en la UCB. Mariela es socia de Medianálisis, está muy metida con el observatorio, pero además es una público fiel de estos eventos, además suele hacer muy buenas preguntas, así que prepárense para que cuando Mariela escriba una de sus preguntas, pues ya veremos. Yo quería comenzar con algo probablemente más personal sobre ustedes. ¿De qué escribían ustedes antes de la pandemia? Es decir, ¿qué temas estabas abordando, Mariana, Luisa, en diciembre del año 2019? ¿De qué temas estaban escribiendo en ese momento? Si se acuerdan, ¿no? Porque parece que hubiese pasado mucho tiempo. Bueno, yo estaba en vacaciones en diciembre de 2019, perdón, y llegué en enero de 2020 a trabajar en un especial que justamente estamos todavía en desarrollo en Proda Vinci, que se llama Envejecer en Venezuela. Era un trabajo enfocado en el colapso del sistema de seguridad social en Venezuela, y yo estaba escribiendo una crónica sobre, una de las crónicas que forma parte de este especial, pero además, en realidad, nosotros empezamos la cobertura de COVID súper temprano, tan temprano que ahí fue un error mío. Yo creí que estamos exagerando un poco con el tema al principio, en enero. En enero salió el primer trabajo en Proda Vinci, escrito por Julio Castro, y luego, yo, ahí, como yo venía llegando y acababa de terminar mi crónica, yo empecé a trabajar el tema, y al principio a mí me parecía que era un poquito excesivo volvarte Ángel, nuestro editor, pero él tenía toda la razón, definitivamente, y bueno, terminó siendo la historia del año. Sí, al igual que Luisa, al principio yo también decía, bueno, pero esto es, todavía está en China, tenemos que empezar a escribir eso ya en enero, en enero del año pasado. Pero sí recuerdo, en diciembre, estábamos trabajando, haciendo la cobertura de los temas de salud en el marco de la emergencia humanitaria. Recuerdo, por ejemplo, haber publicado un trabajo sobre el VIH, también hacerle seguimiento a los pacientes renales. Yo me había incorporado a la fuente de salud, justamente en agosto de este año. Antes estuve como parte del equipo de redes sociales de efecto Cocuyo, y antes de eso, también estuve un tiempo en analítica.com, trabajando como redactora, y también colaboré un poco con algunas crónicas en historias que late. Pero sí, creo que esto nos sorprendió a todos. Desde mediados de enero, recuerdo que publiqué el primer trabajo sobre coronavirus, que era sobre 10 claves sobre el coronavirus. Todavía no sabíamos que, todavía no se llamaba SARS-CoV-2, todavía la enfermedad no se llamaba COVID-19, todavía pues lo veíamos como muy lejano, creo que no estaban más de 10 países. Bueno, y ahora, como dijo Luis, ha sido la gran historia, ¿no? Pues cada uno de nosotros tendrá seguramente, así como ustedes, pues alguna anécdota de cómo no le dimos importancia probablemente al principio, y teníamos al lado, gracias a Dios, a personas, en mi caso tenía al lado a Mariela Torrealba, en enero del año 2020, tomándose un café en mi casa, y diciéndome, Andrés, este tema de este virus, tenemos que en realidad preocuparnos, porque va a ser algo grave. Y yo, digamos, desestimándola, pues, diciendo, no, Mariela, qué exagerada eres, ¿no? Pues cada quien tiene su anécdota de probablemente no haberle prestado atención inicialmente, ya luego, obviamente, ha sido un tema que hemos trabajado. Hay algo que, en las preguntas que hemos preparado, y luego estamos abiertos, obviamente, a todas las preguntas que quieran hacer acá en la propia sala y en el Facebook, tiene que ver con, en el caso de ustedes, estamos, obviamente, con un tema global, que es la pandemia, cómo se vive en Venezuela, pero además estamos en Venezuela, donde aparecen todos los rankings internacionales de libertad de expresión, como un país donde hay un cerco informativo, donde el Estado no brinda información oficial, donde no hay cifras públicas, donde, por ejemplo, ahora con el tema de la vacunación, desconocemos si hay un plan de vacunación escrito, al menos, ¿no? ¿Cómo compaginan o cómo ha sido el trabajo periodístico de ustedes en ese contexto tan particular del cerco informativo, de la desinformación oficial? Ya hablaremos en la fake news, pero de lo que es el contexto de hacer periodismo en Venezuela, relacionado en particular con la COVID. Luisa o Mariana, ahí nos vamos viendo quién responde, o si quieren responder ambas, obviamente. Bueno, yo diría que hay una, y si bien eso es una desventaja, hay una ventaja, y es que ese contexto tiene bastante tiempo. Entonces, creo que ya los diferentes medios hemos ido como creando estrategias para conseguir buenos ángulos sin, o sea, es decir, tratando de solventar esa falta de información. No podemos, lamentablemente, tener datos oficiales totalmente confiables, pero ya sabemos lo que es manejar de repente datos con sesgo, o cómo hacerlo. Nosotros en Provinci, lo que hicimos y lo que seguimos haciendo, que además es como política del medio, es siempre, primero, a trabajar de la mano con especialistas en cada área, porque ellos siempre nos orientan mejor y nos ayudan a conseguir buenas maneras de cubrir, y además asegurarnos de que estamos cubriendo las cosas bien, porque a veces el instinto te dice que, ah, esto es una notición, y resulta que un especialista te dice, mira, no, en realidad eso que estás reportando es bastante común. Por ejemplo, entonces siempre estar con un especialista que te ayude a guiarte en un tema, especialmente cuando se trata de ciencia, es como la política principal de Provinci. Pero además, otra cosa que hemos tratado de hacer este año en particular, ha sido justamente reportar o buscar la manera de trabajar la ausencia de datos. De forma que, por ejemplo, el año pasado Salvador Benazayagui y yo publicamos un reportaje sobre el fracaso del sistema diagnóstico de COVID en Venezuela, y básicamente lo que hicimos fue sacar la cuenta de lo que no se está haciendo. No nos están diciendo cuántas pruebas, o sea, no sabemos cuántas pruebas se hacen diariamente, pero sabemos cuántas pruebas deberían hacerse más o menos, o sabemos que debería haber un porcentaje de casos positivos de 5%. Entonces, tomando las cifras oficiales del gobierno, sabemos que no se están cumpliendo esos parámetros. Si bien las cifras oficiales, por supuesto, no representan toda la realidad, pero siempre que se asuma y se, digamos, explique a la gente que estos datos tienen estos problemas, se pueden usar para al menos decir, mira, lo que el gobierno está reportando implica un problema serio de falta de diagnóstico. O Elena Carpio, por ejemplo, el año pasado también publicó un trabajo en que tomó el sistema de los 46 centros centinelas que nombraron, los ubicaron en mapas y sacaron la distancia de dónde queda, o sea, cuánta población está realmente atendida por cada centinela. Y ahí su trabajo mostró que había un sistema realmente desigual en la cobertura inicial, que fue la primera respuesta del gobierno al coronavirus. Entonces, esas son maneras de mostrar ángulos distintos en los que, digamos, no tienes necesariamente los datos más fiables del mundo, pero puedes hacer buenas historias para mostrar que en efecto no está funcionando la estrategia. Sí, en mi caso, yo recuerdo una anécdota personal. El año pasado, en febrero, justamente después de que comenzamos a hacer estos primeros trabajos sobre coronavirus, yo dije, bueno, aquí, ¿quién puede diagnosticar que una persona tiene coronavirus? Y me fui directamente al Instituto de Higiene. Del Instituto de Higiene me rebotaron a la planta de vacunas que está justo detrás, que se llama Spromet, donde tienen ellos sus oficinas, y fui hasta allá a pedir información y no me la dieron. Me dijeron, deja tus datos aquí y nosotros en la tarde te respondemos. Bueno, todavía estoy esperando ese correo. Pero, en efecto, Cocuyo, pues como sabemos que es tan difícil conseguir esta información y sabemos que hay una gran ausencia de información, pues una vez que comenzó la emergencia nacional, prácticamente todo el equipo se activó en torno a buscar historias y ver cómo podíamos contar desde distintos ángulos que era lo que estaba pasando en el país. En mi caso, tenía que hacerlo también sin abandonar todo el trabajo previo que ya venía haciendo de seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas, a la ausencia de medicamentos, la falta de tratamiento. En efecto, Cocuyo fue también muy importante el apoyo, por ejemplo, de la unidad de fact-checking para hacer seguimiento a todas las informaciones que rodaron desde el principio y que todavía siguen rodando, porque son muchísimas. Incluso los periodistas de política, todos nos activamos en torno a hacer trabajo para poder explicarle un poco a la gente qué era lo que estaba pasando. Y, como dice Luisa, pues fue muy importante también este contacto directo con especialistas, que es la principal política, buscar los mejores especialistas, porque sabemos que en estas épocas no solamente los médicos son los que pueden salvar vidas, sino también nosotros al dar una buena información. Una pregunta que nos hacen por el Facebook. ¿Cuáles son los principales obstáculos a los que ustedes se han enfrentado para realizar la cobertura periodística de la pandemia en Venezuela? Bueno, ante todo, creo que en mi caso, sobre todo, la falta de datos es lo más grave. O la falta de datos fiables, mejor dicho. Es decir, tenemos unas cifras oficiales que dan todos los días cantidad de casos, cantidad de muertos, pero esas cifras, por supuesto, sabemos que sin un contexto de diagnóstico masivo realmente no pueden representar la realidad. Y es muy difícil incluso estimar estimar la magnitud del subregistro o estimar qué tan lejos estamos de ver la realidad de los casos. Entonces, sin unos datos fiables es muy difícil. Sin un acceso real a la fuente encargada de este tema, que obviamente sabemos que está centralizado en el Ejecutivo, es muy complicado, porque hay preguntas que nadie puede responder sino quienes están al mando. Y es muy difícil hacerlo. Además, la falta de ciertos datos. De repente, todos los días nos dicen cantidad de muertos y cantidad de casos en criterios muy específicos de personas con PCR positiva, que en un contexto donde no se hace mucho diagnóstico no es representativo. Pero además, no tenemos cantidad de pruebas diarias realizadas, no tenemos cantidad de centros y cuántas pruebas está haciendo cada centro, en qué lugares. No tenemos realmente suficientes datos como para ver la magnitud del problema o para al menos estimar la magnitud del subregistro. Y eso para mí es el principal problema de eso y el acceso a la fuente oficial, que es fundamental para responder o tratar de conseguir respuestas sobre ciertas áreas que nadie más puede saber sino quienes están allí. Sí, exactamente. Yo veo, por ejemplo, los datos que publica Colombia. Uno se mete en la página del Ministerio de Salud de Colombia, del Instituto de Salud de Colombia, y ves que tienen bases de datos con todos los casos, con las edades de las personas, con el sexo de la persona, con la ubicación. Y eso pudiera ayudar incluso a uno a mapear cuáles son estos sitios, zonas calientes donde hay más transmisión, dónde ha bajado la transmisión y que pudiera ser una información muy útil para la gente y para nosotros mismos para hacer análisis sobre, bueno, cuáles han sido los estados con más defunciones, por ejemplo, que estos son datos que nosotros todavía, si bien pudiéramos hacerlo llevando bases de datos elaboradas por nosotros mismos, pues es el deber del Estado darnos esas informaciones y todavía no las tenemos. Y yo me pongo a pensar, guau, imagínense la cantidad de trabajos que pudiéramos hacer si tuviéramos toda la información necesaria como la que publica Colombia o como la que publica Chile o incluso Argentina que está publicando datos sobre vacunación. Nosotros a estas alturas todavía no sabemos cuántas personas se han vacunado exactamente, qué vacunas le han puesto a cada quien, no sabemos todavía cuál es la cantidad de médicos que deberían ser vacunados, la cantidad de maestros, la cantidad de personas en general. Y bueno, tampoco tenemos el plan de vacunación que es algo que debería ser público y que todavía estamos exigiendo. Entonces, esa ausencia de información y lo difícil que es acceder a información oficial es uno de los principales obstáculos. En relación con un tema que nosotros trabajamos en Medianálisis y con el Observatorio que son las fake news, en este trabajo periodístico que ustedes han hecho, ¿cuáles son esas principales fake news que les ha tocado desmontar, dejar en evidencia que son fake o que han quedado en evidencia que son fake con trabajos que ustedes hayan hecho? ¿Cuáles son esas fake news a las cuales se han tenido que enfrentar periodísticamente? Bueno, con respecto a los trabajos, yo, el año pasado, creo que uno de los temas que más trabajé con Salvador Buenos Aires fue el sistema diagnóstico que es uno de los pilares fundamentales de la respuesta en cualquier país. Sin un buen diagnóstico no hay una buena estrategia de respuesta. Y por mucho tiempo el año pasado se hizo creer que Venezuela era uno de los países que estaba haciendo más pruebas y que estábamos teniendo una buena capacidad de diagnóstico, pero lo cierto es que no era así. O sea, se estaban haciendo muchas pruebas, pero eran pruebas de estas PDR instantáneas, rápidas, que en realidad lo que detectan son anticuerpos y además no son confiables. Su sensibilidad es muy baja. Y realmente, al menos en uno de los últimos reportes de la OCHA, que es más o menos la organización que iba soltando datos del gobierno, el año pasado sacamos un reportaje en que ese reporte de OCHA hasta julio del año pasado decía que entre 5 y 6% de las pruebas que el gobierno reportaba como realizadas, en realidad solo entre 5 y 6% eran PCR. Entonces, no era cierto que estaban haciendo pruebas o se estaban haciendo pruebas pero no las pruebas adecuadas. Entonces, no era cierto que teníamos un buen sistema de diagnóstico. También, digamos, hay un tema que en Provencia no hacemos fact-checking como la estrategia de perseguir bulos y desmontarlos, sino, bueno, yo creo que el fact-checking también es parte del periodismo en general, de toda práctica periodística. Pero creo que uno de los problemas más graves que yo estoy viendo recientemente y que nosotros tratamos de contrarrestar con una guía de tratamientos que hizo la Sociedad Venezolana de Infectología es el tema de la automedicación, esta popularidad repentina de la ivermectina y la seguridad que tienen muchas personas incluso periodistas que aseguran que funciona porque yo me la tomé y como yo me la tomé y me curé, me funcionó. Y hay que entender y creo que esto es algo que de repente es un esfuerzo que tenemos que hacer desde el periodismo que trabaja con ciencia, explicarle a la gente que el hecho, o sea, tu caso aislado no es un ensayo clínico, no es representativo, que en la mayoría de los casos de COVID vas a progresar bien, la mayoría de casos de COVID van a progresar, van a solucionarse y se van a curar incluso sin tomar, o sea, tomando solo acetaminofén para cuidar la fiebre. Entonces, esa experiencia de yo tomé y remectin y me funcionó, realmente, probablemente tomando, sin tomarla también iba a pasar. Entonces, creo que eso es uno de los problemas más difíciles de montar en este punto sobre todo porque como hay una ola grande de casos y muchas personas tienen COVID, la gente se asusta y empieza a automedicarse. Y eso es una de las cosas más graves que yo estoy viendo al menos en los últimos meses. Sí, en nuestro caso también la parte de los tratamientos contra el COVID-19 ha sido un pilar fundamental que se ha tratado desde la unidad de fact-checking y desde el trabajo que hacemos nosotros como periodistas de otras fuentes. En mi caso, recuerdo, publiqué también un trabajo acerca de la hibertasquina y no solamente sobre tratamiento sino creo que el principal foco que hemos tenido ha sido cuáles son las inconsistencias desde el discurso oficial sobre la pandemia y una de ellas ha sido las muertes por COVID que pueden ser un indicador para decirnos mira, la pandemia realmente o la epidemia en Venezuela no está realmente como lo dice el gobierno y uno de estos focos ha sido la muerte por ejemplo de trabajadores de salud nosotros hemos hecho seguimiento y levantamos una base de datos propias sobre todas estas muertes hemos buscado por ejemplo si fallece un médico en Carabobo bueno, buscamos una organización por ejemplo Médicos Unidos en Carabobo que nos pueda confirmar si esta persona de verdad realmente murió por COVID o por ejemplo con el colegio de enfermeros o buscando directamente a algún conocido o algún colega de esta persona para saber si efectivamente murió por la enfermedad recuerdo también otro trabajo en mi caso cuando hubo esta esta gran difusión o cuando cuando aumentó se aceleró la transmisión del COVID en el Zulia que una de las primeras aceleraciones oficiales fue que el virus allá era más agresivo que era más virulento pues ahí también tuvimos que contactar expertos para que nos explicaran mira estas aceleraciones no se pueden hacer así como así tiene que hacerse primero una secuenciación del genoma del virus tiene que hacerse diversos estudios para que uno pueda decir que efectivamente el virus que está allá es realmente más agresivo y por ahora eso no es así lo mismo sucedió por ejemplo ha sucedido con el caso en aquel momento de la molécula DR10 que se anunció como uno de esos tratamientos milagrosos contra contra COVID-19 pues a estas alturas todavía no sabemos primero se desarrolló el llamado Carvativir que este otro tratamiento y también hemos hecho seguimiento a todo esto entonces tenemos que no solamente yo como periodista de salud o la periodista de fact-checking sino pues todos los que hacemos seguimientos tenemos que mantenernos muy actualizados y muy al día para no caer en estas desinformaciones acá pregunta Héctor Héctor Antolines creo sienten que la estrategia ustedes Luisa y tú perciben que la estrategia comunicacional del gobierno busca crear pánico miedo en relación a la enfermedad y cómo puede afectar esto a la salud mental de los venezolanos si se está jugando en contra de la educación en torno a la enfermedad bueno si si se ven los mensajes de gobierno creo que si hay algún una especie de de mensaje que exagera cierto se quedó el año pasado por ejemplo se hizo común que pasaran camiones en Caracas al menos en varias zonas donde de repente le decían a la gente si no te cuidas te vas a morir y eso si bien puede ser real no es la mejor manera de comunicar el riesgo además también el uso de estas estrategias de el que no usa mascarilla lo vamos a detener y lo vamos a poner a hacer lagartija en un gimnasio en Petare ese tipo de cosas pueden ser contraproducentes porque al final entonces la gente no entiende por qué tiene que usar la mascarilla para protegerse sino que se la ponen porque si está el policía y me está viendo me van a llevar detenido pero cuando el policía se vaya me la va a quitar y ya me la estoy poniendo solamente porque hay un incentivo negativo no porque hay una comprensión real de lo que funciona entonces al final si yo veo que el policía me va a llevar detenido por no usar la mascarilla pero no importa el distanciamiento social o el propio policía no respeta el distanciamiento social no funciona eso por un lado recientemente con el tema de la vacuna de AstraZeneca creo que también los mensajes han sido excesivos el riesgo de la AstraZeneca de desarrollar coágulos al menos hasta ahora los datos que hay son menos del 0,001% si bien hay un riesgo y estamos viendo el desarrollo de la vacuna en progreso y por eso este tipo de cosas frenan los estudios o frenan digamos la aplicación de la vacuna para hacer la investigación eso no quiere decir que la vacuna te vaya a matar y si obviamente en algunas de las alocuciones de gobierno y sobre todo en la programación habitual que yo he escuchado en algunos momentos en BTV pues se hacen aceleraciones como que la vacuna te va a matar y es peligrosa y eso es muy grave porque el sentimiento antivacuna o el movimiento antivacuna hace mucho daño a todo el progreso de la ciencia pero además en el caso de COVID en particular necesitamos más bien promover la vacunación y si bien de nuevo hay un riesgo que se ha identificado con esta vacuna el riesgo es mínimo o sea hay que ponerlo en un contexto real entonces ese tipo de mensajes que promueven el miedo realmente hacen que la gente maximice el riesgo en algunas cosas pero lo minimicen en otras y es peligroso para todos porque al final de todo nosotros depende también que se pueda controlar la epidemia yo creo que la principal falla es que el abordaje de todo la materia comunicacional pues se ha hecho principalmente desde la política y no desde el punto de vista epidemiológico tener por ejemplo voceros como Delcy Rodríguez o el mismo Maduro o el ministro de comunicación en lugar de tener ni siquiera el ministro de salud porque el ministro de salud se ha hablado unas cinco veces ha sido mucho pero si hubieran puesto desde el principio quizás algún experto alguien que generara confianza en la gente quizás las cosas hubieran sido distintas pero desde el principio hubo una especie de miedo inducido desde el gobierno sobre esta enfermedad y se calificaba incluso a las personas como armas biológicas o bioterrorismo entonces eso también hizo que muchas personas ocultaran que estaban enfermas no quisiéramos buscar atención a tiempo y cuántas vidas le costó eso al país a estas alturas no sabemos pero seguramente son varias esa ha sido una de las principales fallas que yo veo y que nos ha tocado a nosotros como periodistas buscar darle la información certera a la gente sobre cómo cuidarse sobre qué se puede hacer qué no se puede hacer creo que el manejo de esa comunicación de riesgos no ha sido acertado hasta ahora y eso pues tiene sin duda un impacto en la población y que que siente la población a estas alturas pues incertidumbre y la incertidumbre sin duda es un potenciador de ansiedad y bueno y está afectando la salud mental de los venezolanos uno se mete en twitter y ve cualquier cantidad de comentarios también sobre las personas que están llegando al límite imagínense que llegan al límite en otros países en Venezuela que estamos también en el marco de una crisis económica de una emergencia humanitaria compleja y encima tenemos la pandemia y vemos otros países como reciben vacunas y nosotros tenemos hasta ahorita solamente hemos recibido 800.000 dosis pues la gente se pregunta ¿y cuándo se va a acabar esto? Sí hay una pregunta que nos envían por Facebook relacionada con el tema de las dinámicas de trabajo de ustedes dos es decir cómo la propia pandemia por la COVID ha modificado y que nos contaran cómo han modificado las propias rutinas de ustedes de trabajo para realizar el trabajo periodístico Bueno nosotros desde que empezó desde que se declaró la cuarentena en Venezuela trabajamos todos desde casa desde el viernes 13 o sea el viernes 13 todos recogimos nuestras cosas y nos preparamos para no volver a la oficina porque era muy improbable que la cuarentena nacional la decretaran en los siguientes días como en efecto ocurrió desde entonces hemos trabajado desde casa pocas veces nos hemos reunido en la oficina esto obviamente cambia toda la dinámica al menos en el caso provincia porque nosotros unimos a trabajar mucho en equipo además en el caso particular de nosotros el año pasado todo el equipo se abocó a la cobertura de COVID hicimos una cobertura muy completa en diferentes aristas y todos estábamos trabajando el tema de forma diferente entonces eso cambia mucho la dinámica porque nosotros somos muchos de reunirnos darnos ideas conversar y por supuesto por Zoom no siempre podemos hacerlo entonces eso ha cambiado la dinámica por otro lado obviamente implica otros retos al momento de salir a reportear en mi caso en particular como yo he hecho más que todo trabajos de digamos datos no he tenido necesariamente que sería reportear en algunos trabajos y eso también es una novedad para mí las crónicas hice varias crónicas y también por casualidad fueron todas de personas fuera de Caracas entonces tampoco tuve como el contacto directo eso también es un cambio en la dinámica importante porque reportear por teléfono es muy distinto a reportear en persona tiene sus propios retos para hacer una buena historia necesitas como explorar mucho más entrevistar mucho más profundo pero además este creo que el mayor problema de dinámica al menos en mi caso en particular ha sido la rutina en casa es muy difícil convertir tu casa en una oficina yo no tengo una oficina no tengo un espacio odio mi escritorio o sea yo tengo un escritorio que lo detesto o sea no me gusta entonces digamos que me tomó tiempo probé trabajar en diferentes lugares hubo una época en que yo trabajaba desde la cama todo el mundo dice que eso está mal pero yo trabajaba desde la cama porque no encontraba o sea no me podía concentrar en otro lado no me acostumbraba a la luz de la sala o sea era como un horror pero ya bueno ya tengo más clara la rutina y creo que sobre todo creo que también es algo que la gente necesita entender que es que no a todo el mundo le funciona lo mismo a veces parece mentira pero uno intenta vestirse y tal y no estoy trabajando y finalmente lo más difícil para mí es cortar las horas de trabajo o sea tipo aprender a cortar el reloj y me fui a trabajar a mi cuarto de la sala pero me pasó que yo lo que hice fue trabajar corrido como seis meses en que todas las noches estaba trabajando todos los días estaba trabajando todo el fin de semana estaba trabajando me costaba desconectar y bueno eventualmente conseguí el equilibrio eso es una de las cosas más difíciles de trabajar desde casa al menos ahora para mí Sí nosotros también desde desde que se confirmaron esos dos primeros casos fue como bueno recogemos todo nos vamos yo sí volví a la oficina los dos días después fue 13 de marzo yo volví el 16 de marzo y el 17 de marzo porque estábamos haciendo unos programas especiales pero después se volvió muy complicado porque no podíamos tener acceso al edificio nos estaban botando del edificio y fue como bueno si realmente esto es algo que podemos hacer desde casa vamos a hacerlo desde casa y nos fuimos todos a la casa y no hemos vuelto todavía sí debo agradecer porque me tuve la facilidad de que bueno me prestaron la computadora me prestaron las sillas la semana pasada fui a buscar la mesa porque ya estaba harta de trabajar también estaba harta de trabajar en mi escritorio que tiene una tablita abajo entonces no puedo meter los pies abajo termino trabajando como así y es muy incómodo mi espalda estaba sufriendo demasiado y dije no puedo más pero también ha sido un reto porque yo antes me la pasaba metida en hospitales buscando historias de salud o entrevistando gente en la calle y ahora el trabajo es prácticamente todo desde casa si he salido unas dos veces ha sido mucho pero bueno como estoy desde aquí y a veces hay que hacer monitoreo de las regiones pues uno por teléfono soluciona todo he entrevistado personas de Zulia de Bolívar de Nueva Esparta de todo el país prácticamente en este año mi agenda de contactos ha crecido demasiado con personas de todo el país pero ha sido retador al principio fue como wow era un reto muy grande y yo dije y estoy yo en salud y tengo que hacerlo bien y pues difícil ponerme límites a mí misma porque tenía que estar pendiente de pues de este médico que falleció y de este tratamiento nuevo que anunciaron y de la rueda de prensa de la UPS más de la entrevista que le tengo que hacer al doctor Esparza y así entonces al principio creo que trabajé demasiado entregué demasiado los primeros meses hasta que me fui de vacaciones que bueno todos postergamos nuestras vacaciones fue como todo el equipo entregado a trabajar así vamos a salvar el país pero bueno luego hemos tenido que buscar un equilibrio salvarnos tenemos que salvarnos a nosotros mismos en primer lugar en primer lugar entonces bueno todavía no he encontrado un buen equilibrio pero creo que ya le he bajado un poco porque también wow a mí me afecta por ejemplo tener que montar yo he montado más de 100 notas de personal de salud fallecido y he montado notas de tratamientos he montado bueno notas también de pacientes recuperados pero que sus historias son son difíciles una familia en la que murieron tres personas por COVID y pues otras tres personas otras dos se murieron por la ansiedad que le generó todo eso más otro que se había muerto antes de cáncer wow es difícil uno también se carga un poco ¿no? pero creo que ahí vamos vamos buscando el balance ha sido también nuevo para todos tener que estar trabajando desde casa eso pues cierro la jornada y bueno ahora me voy al cuarto no hay tampoco unas divisiones muy muy marcadas también si me ven por ejemplo aquí con esta luz atrás porque antes estaba trabajando del otro lado y luego de tantos meses me di cuenta de que como estaba frente a la ventana me estaba quemando este lado del brazo tenía este brazo más oscuro que yo no tengo que moverme ahora al otro lado y emparejarme aquí ahí vamos hay algo que no es una pregunta al público es una pregunta mía tengo otras dos preguntas que voy a compartir ahora pero que tiene que ver con la formación profesional en la formación profesional de ustedes en la universidad ustedes tomaron algún curso relacionado con periodismo y salud periodismo científico existía eso como algún tipo de oferta en el momento en que ustedes cursaron su carrera no bueno para el momento en que yo estaba en las electivas en el plan variable que es desde el octavo semestre en adelante no había hecho muy poca oferta en periodismo bueno claro a ver en la central para los que no estuvieron allí periodismo es como la columna vertebrante todo si tú rafas un periodismo te retrasas como siete años la grabación más o menos porque todos prelan y son cuatro periodismos obligatorios y hay algunas otras áreas pero para el momento al menos en que yo estaba estudiando estaba terminando la carrera no había ningún tipo de formación específica en ciencia ni específica en muchos temas o en muchas fuentes recuerdo que había muchos estudiantes pidiendo una materia de periodismo deportivo porque no había tampoco muchos profesores disponibles o sea ya en ese momento había una ofiencia de profesores importantes y de hecho para esa época además hubo un paro que fue relativamente largo que retrasó algunas grabaciones entonces fue bastante complicado no había suficiente oferta en ese momento y bueno entiendo que la cosa después no mejoró mucho porque obviamente fue empeorando Sí, en mi caso mientras estuve en la universidad no hubo ninguna materia en particular sobre periodismo especializado creo que la única que vi fue distinta a esos cuatro periodismos fue periodismo de paz creo que todavía está en la oferta pero así sobre o alguna fuente en particular no recuerdo que hice en periodismo 3 un trabajo sobre salud mental pero fue iniciativa mía y ya pues no aprendimos mucho realmente siento que mi formación en la parte de salud llegó bueno desde que entré a la fuente pero muchísimo más desde que comenzó la pandemia yo me metí en cuanto taller estuviera disponible en línea al principio para formarme un poco y aprender qué era por ejemplo esto de las olas de la curva epidémica de las muertes de la tasa de letalidad la tasa de mortalidad cuáles eran las diferencias entre cada una de esas y creo que bueno todavía estoy sigo en formación recientemente salió un curso gratuito también del centro NICE y de la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud y ahí me metí y bueno ahí vamos pero creo que es fundamental que ahora y en la debió hacerse mucho antes pero creo que la pandemia ha sido un recordatorio de decirnos miren es necesario formar periodistas especializados no solo en salud sino en ciencias y en todas las otras áreas fíjense hay una pregunta que hace Mariela ella coloca como contexto el tema de los vacíos informativos gubernamentales los bulos los contenidos falseados pero ella se pregunta y yo aquí pienso que no es es una pregunta que las interpela a ustedes no tanto como periodistas sino como consumidoras también de información ¿es suficiente para informarse sobre la COVID-19 el trabajo periodístico que se está realizando? yo le añadiría ¿hay algunas aristas que el periodismo aún no haya abordado relacionado con la pandemia? en Venezuela la percepción que tienen ustedes sobre lo que estamos haciendo en Venezuela efectivamente bueno yo creo que la cobertura ha sido en Venezuela o al menos lo que yo he visto ha tratado de ser lo más completa posible dentro de la falta de información que hay sí creo que hay ciertas áreas que podrían explotarse más de repente darle más protagonismo a los científicos en el área no solamente médicos y no solamente epidemiólogos o infectólogos que por supuesto digamos son los principales en estos temas también virólogos también microbiólogos también vacunólogos inmunólogos es decir abrirse un poco más a hacer entender cómo funciona la ciencia y cómo está funcionando o cómo se está manteniendo ahorita en Venezuela yo esto lo digo porque recientemente en marzo cuando Maduro anunció que se habían detectado los primeros casos en la variante surgía en Brasil la variante P1 hubo por supuesto y con total comprensión entiendo perfectamente por qué hubo muchos periodistas que reaccionaron de forma incrédula y la reacción inicial en el mismo momento en que Maduro hizo el anuncio fue decir imposible que en este país que no tiene capacidad de diagnóstico haya vigilancia genómica obviamente esto es una excusa para justificar el aumento de casos pero lo cierto es que esa variante había surgido en diciembre nosotros tenemos una frontera muy amplia con Brasil y ya para inicios de enero cuando yo fui creo que una de las últimas veces que fui a la oficina la primera pregunta que yo hice en una reunión que tuvimos fue sabremos seremos capaces de saber si llega la variante Venezuela porque me parecía evidente y a todos en el grupo de hecho los que estamos siguiendo la historia que en cualquier momento iba a cruzar porque no hay mucho control fronterizo y además históricamente esa frontera es muy porosa entonces creo que a veces si ocurre que como no hay periodismo especializado en muchos medios en ciencia o en salud o de repente entiendo también por falta de recursos humanos tengo que cubrir política hoy y mañana tengo que cubrir esto y vino una ola COVID nueva y como que mucha gente volvió a enfocarse en este tema falta un poco de seguir la historia y de poder al seguir la historia dar las cosas en el contexto en que se refiere esto no quiere decir que por supuesto ese resurgimiento de casos tuvo muchísimo que ver con la liberación de los controles pero es que los controles liberados iban a afectar con o sin variante o sea no son mutuamente excluyentes en mi opinión creo que o al menos mi reacción que ya yo tenía tiempo esperando fue como es posible que hasta marzo fue que supimos que empezaron que haya llegado la variante o sea nuestra vigilancia genómica lamentablemente no es tan grande como quisiéramos pero además otra de las cosas que vi es que esa reacción de como aquí no hay capacidad de diagnóstico no hay vigilancia genómica creo que es grave porque la verdad es que si se está haciendo de hecho el laboratorio que dirige Flopurio es el que está haciendo la vigilancia genómica muy limitada por supuesto pero si se está haciendo entonces el hecho de que nosotros estemos acostumbrados a que en Venezuela no hay muchas capacidades no siempre implica que sea así el IVIC está muy golpeado pero está trabajando y creo que eso todavía hace falta mostrarlo un poco más ese esfuerzo que se está haciendo todavía es el mundo de la ciencia por mantener la investigación creo que es el área donde más está fallando digamos la cobertura en Venezuela ¿tienes agregar algo? sí yo estoy de acuerdo con eso y creo que no solamente falta eso sino también quizás más historias positivas ¿no? porque a veces no sé si a Luisa le pasó a veces yo me siento abrumada de tantas cosas malas que wow me toca informar desde que se murió te veo por Twitter que hay un poco donde hay gente enferma y donde están las historias de la gente recuperada que es más de la que realmente ha muerto claro también hay un tema del miedo a decir mira si yo tuve COVID y no le dije a nadie y ahora no quiero contar una historia por esa pena o ese miedo que que se infundió desde el principio ¿no? pero creo que hay que resaltar más historias positivas también en Venezuela si bien estamos muy golpeados pero que hay muchas cosas que todavía podemos destacar cosas buenas como la que están haciendo en el IBI o pues la que está haciendo cada médico que cada día se levanta y a pesar de no ganar mucho dinero pues va a trabajar y trabaja durante una guardia de todo un día para para salvar a muchas personas aquí María Barradas hace un par de preguntas una pues casi que tendría una interpretación más desde la ciencia política ¿de qué manera se están beneficiando los que están en el poder con la desinformación por el coronavirus? esa relación de poder desinformación coronavirus ¿qué provecho estarían sacando quienes están en el poder? esto pues lo dejo a consideración de ustedes y hay otra pregunta también de María ¿cómo pueden protegerse los venezolanos que sufren desnutrición y la relación por ejemplo entre la malnutrición que es un problema grave en Venezuela y cómo está relacionado con la enfermedad? bueno sobre el tema de cómo se favorecen la verdad yo no lo sé quizás digamos algunas medidas pueden generar más control pero lo cierto es que las cuarentenas desde hace muchos meses que no se están cumpliendo realmente los controles son cada vez menores y más bien creo que hay una especie de retralidad en las alcabalas que se montan de las autoridades no sé cuál puede ser el beneficio en mi opinión creo que todos perdemos todos sin importar el objetivo político que se pueda tener todos perdemos si la epidemia sale de control todos nos vemos afectados y todos tenemos familiares que están en riesgo todos somos susceptibles en este país porque con tan pocas dosis ninguno ha podido o realmente está protegido entonces creo que todos perdemos con esta situación sobre la relación entre la malnutrición y el COVID la verdad es que bueno la malnutrición en los estudios al menos hasta que yo he visto hasta ahora no se considera una comorbilidad importante no es una comorbilidad obviamente pero no es como una condición que implique mayor riesgo por supuesto un cuerpo malnutrido un organismo malnutrido implica que tiene unas defensas bajas pero al final la prevención es la misma para todos y esto incluye también asmáticos a las personas con hipertensión a los diabéticos que son los que están en mayor riesgo que es cuidarse mantener las medidas de prevención no hay otra manera de evitar la enfermedad que no sea distanciamiento social lavarse las manos y uso de mascarilla recientemente se está proponiendo la posibilidad o sea se ha propuesto se ha recomendado la idea de usar dos mascarillas no solo para aumentar capas de protección sino el ajuste sobre todo porque de repente hay mascarillas de tela que no ajustan realmente entonces al final te la pones porque bueno la necesito pero no está filtrando creo que el distanciamiento social en ese sentido es clave pero en Venezuela también eso es un problema para el que tiene que salir a trabajar usar transporte público de repente vive en una casa donde hay una gran familia y no pueden tener un espacio separado en caso de que alguna de las personas esté enferma en esos casos es muy difícil creo que también es importante recordarle a la gente que otra forma de prevenir es tratando de evitar aglomeraciones en lugares cerrados si estás en un lugar donde hay muchas personas en un autobús por ejemplo y puedes ponerte en una ventana y tenerla o sea estar más cerca de la ventilación garantizar que la unidad tenga recirculación de aire es importante pero en general o sea la verdad es que la situación venezolana es muy compleja o sea la única forma de prevenir la enfermedad es mantener las medidas de prevención y eso por supuesto va a depender de cada situación es una situación complicada Sí en el caso de la primera pregunta de qué ganan ellos realmente yo creo que buscan al no informar bien a las personas buscan mantenerlas en incertidumbre y así es muy difícil que las personas se formen una opinión adecuada sobre qué es lo que está pasando realmente y exijan al gobierno pues que cumpla con sus deberes en el manejo de la epidemia y sobre la segunda pregunta desde el principio sabemos que en Venezuela hay un problema de desnutrición en el caso de bueno de muchos niños en comunidades vulnerables y una de las alertas que hacían al principio especialistas por ejemplo infectólogos pediatras era cómo iban a reaccionar estos los organismos de estos niños si se enfermaban y era una duda que había al principio y a estas alturas todavía no sabemos realmente si se puede decir que sé por ejemplo un caso en el Zulia una entrevista que hice a una intensivista pediatra el año pasado ella me contó por ejemplo que si hubo un caso de un niñito desnutrido que se contagió y finalmente ella me dijo él se muere por estar desnutrido y no por no realmente por la enfermedad porque era recuperable pero fue que su cuerpito no aguantó pero no sabemos si eso realmente es así en todos los casos y creo que el mejor consejo más allá de buscar cómo atender esto cuando una vez pasa cuando ya pasa es simplemente prevenir y seguir cuidando mantener esa distancia el lavado de manos evitar las aglomeraciones eso ha sido la manera en la que por lo menos en mi casa nos hemos cuidado todos bueno mis papás tienen comorbilidades y yo he tratado de advertirles siempre miren por favor no se vayan a meter en espacios donde haya mucha gente no se vayan tanto pero sabemos que es difícil en un contexto como el venezolano donde la parte económica creo que es la principal razón por la cual las personas tienen que salir todos los días o más veces que por ejemplo nosotros que tenemos esa facilidad de poder trabajar desde casa pero si tienen que salir que procuren cuidarse hay un par de preguntas que hace precisamente Mariela Torrealba ya se pregunta en el marco de la pandemia que ha ocurrido con los otros temas por ejemplo de salud como se está dándole cobertura a otros temas que están conectados con la emergencia humanitaria compleja de Venezuela básicamente interpreto si el tema COVID el tema coronavirus la pandemia nos ha hecho enfocarnos tanto en eso que probablemente es la pregunta si hemos descuidado otros temas y qué tipo de apoyos están dando los medios no solamente materiales sino por ejemplo si hay algún apoyo para la salud mental de los periodistas que están trabajando ya en una pandemia tan larga con además los postos emocionales que ya hemos venido comentando antes ¿no? Bueno sobre los otros temas eso es un problema en periodismo y en la política pública también es decir una de las cosas que adviertan los especialistas es que se están cortando los programas de control de otras enfermedades endémicas como el dengue por ejemplo si les puedo dar un ejemplo hace como un mes yo tuve chikungunya y es una locura en medio de la pandemia yo tuve chikungunya aquí aquí no se está fumigando entonces esas cosas pasan en el caso de nuestra cobertura nosotros hemos tratado de mantener nuestros especiales nuestra agenda habitual en camino Provinci por supuesto digamos tienen la ventaja de que no somos un medio diario y nuestros trabajos igual suelen tomar meses de preparación entonces podemos tratar de balancear las cosas en este año el año pasado todos nos enfocamos en COVID desde diferentes ángulos a pesar de que seguimos cubriendo ciertos temas este año ya como que se concentró en una parte del equipo la cobertura relacionada a COVID para que el resto del equipo pudiera volver a sus temas habituales en tiempo completo por ahí vienen algunos trabajos que ya están casi listos sobre otros temas de salud y sobre temas de nuestra agenda que ya venían previstos y que también se vieron retrasados un poco no solo por la tensión de la pandemia sino el teletrabajo hace que algunas cosas sean un poco más lentas porque no es el mismo internet de casa que el internet de la oficina por ejemplo y bueno por la organización del tiempo sobre el tema de la salud mental al menos nosotros en Provincia tenemos una comunicación muy digamos constante con nuestros editores creo que tenemos todos la confianza de hablar con ellos y comentarles cuando nos sentimos mal cuando necesitamos un break Northdown se comprende porque además nos está pasando a todos yo personalmente he tenido sobre todo en los últimos meses digamos un poco de ansiedad relacionada con el tema especialmente desde que empezaron a subir de nuevo los casos y me tomé un break de redes sociales por ejemplo dejé de leer Twitter por casi un mes un poco para tratar de bajar la presión porque es realmente preocupante entonces creo que sí es importante prestar atención yo voy a terapia regularmente es importante que los medios tengan no solamente la apertura para que los periodistas se sientan cómodos de hablar y pedir un break cuando lo necesitan porque todos lo necesitamos y más ahora yo no he tomado vacaciones desde que empezó la pandemia creo que casi ninguno en el equipo ha tomado vacaciones desde que empezó la pandemia en parte porque no queremos como pasar las ocasiones encerrados en casa pero de todas formas es importante porque sí es un tema grave o sea yo estoy muy el año pasado estuve súper motivada con el tema COVID y estaba muy enfiebrada y mi vida respiraba todas las noches lo que hacía era leer noticias sobre COVID y estudios sobre COVID y qué maravilla todo lo que estoy aprendiendo y me parecía súper interesante y me parecía que todo el mundo tenía que estar siguiendo la historia completamente este año me empezó a pegar mucha ansiedad sobre eso y dije mira bueno voy a bajarle 53 después de las 5 de la tarde voy a tratar de no leer si me hace daño porque realmente el tema satura yo no había nunca experimentado que un tema me saturara tanto excepto el tema político y realmente sí pasa o sea hay que cuidarse porque afecta mucho mentalmente tener que estar cubriendo tanto lo que decía Mariana por naturaleza las muertes van a llamar más la atención que las personas que se recuperan y eso deforma un poco la realidad llega un punto en que pareciera que la mayoría de la gente está muriendo y no es así y es algo que hay que tratar de recordarse constantemente en mi caso el año pasado siento que además del COVID me sentía súper motivada para no solamente dar la cobertura al tema de la pandemia sino a todos los otros temas yo recuerdo creo que publiqué trabajos casi que en todas las efemerides de enfermedades hice un trabajo de hemofilia trabajo del cáncer de mama trabajo de salud mental sobre el día de la salud mental se publicó un trabajo yo sí tomé vacaciones después porque llegó un punto en el que dije ya no puedo más he dado demasiado y ya a mí me correspondían mis vacaciones en mayo del año pasado las terminé tomando como en noviembre y bueno este año sí dije no llega mayo y pido mis vacaciones y ya bueno estoy en proceso de esperar mis vacaciones pero sí el tema de la salud mental es fundamental el año pasado bueno nosotros tuvimos en el equipo también un caso en el que pues a esta persona se le dio un tiempo para para tomarse ir a terapia y hacer todo su tratamiento porque bueno la situación de la pandemia él va a afectar mucho a nosotros antes de las vacaciones bueno ninguno había tomado vacaciones pero como habíamos trabajado tanto porque no solamente es hacer trabajos especiales o trabajos un poco más largos sino también pues el diarismo el día a día todo lo que pasa en el país cada uno tuvo una semana libre para bueno desconectarse un poco pero este año yo siento que ha sido peor creo que es necesario que bueno todos hablemos cuando nos sentimos mal cuando cuando algo nos sobrepasa y no solamente nosotros sino bueno en todos los medios creo que es fundamental y sé que hubo un programa de de Yorelis Acosta que ella es psicóloga también en unión con otros periodistas para para brindar apoyo a periodistas que bueno que sintieran que necesitaban ayuda en la parte de salud mental y eso está en marcha por ahora también bueno están estos programas de por ejemplo psicólogos instanteras y el grupo CESAP y mal de de la federación de psicólogos de Venezuela yo he tratado también de desconectarme un poco este año porque el año pasado siento que bueno al principio yo me metía en Twitter todos los días a tuitear todos los casos que reportaban y yo llegó a un punto en el que dije no sigo haciendo esto no voy a rendir no voy a llegar a un punto en el que bueno me van a tener que internar en algún sitio y de verdad no quería llegar a ese punto y bueno ahí estamos buscando ese balance ahora hay un par de preguntas que por razones de tiempo les voy a pedir que tratemos de responder rápidamente nos preguntan por la sala de Zoom si les ha tocado indagar y publicar cifras sobre la COVID que hayan calculado ustedes mismas y que sean diferentes a las cifras que informa el gobierno cómo desarrollaron este trabajo bueno no es una pregunta para responder rápido pero en todo caso cómo fue ese trabajo para elaborar sus propias cifras que de alguna manera brindara una información distinta a la que ha brindado el gobierno y hay otra pregunta que nos llegó por Facebook de la profesora Marisela Paz de Valencia en relación a la información sobre cómo ha crecido el desempleo en la pandemia si ustedes han abordado ese tema como una de las aristas de la cobertura COVID sobre datos nosotros no hemos hecho trabajos que de alguna manera ven datos distintos de cantidad de muertos o cantidad de casos porque no hay una metodología confiada en la que se puede hacer es decir no hay manera de saber cuántos casos reales hay no solamente por el tema del subregistro en Venezuela sino porque además esta enfermedad tiene un 40% de asintomáticos lo cual hace que naturalmente incluso con un buen sistema diagnóstico haya subregistro sin embargo lo que nosotros tratamos de hacer fue calcular el vacío o la falta de ciertas cosas el enocarpio en el trabajo que yo les comentaba de los hospitales sacó las distancias entre hospitales y personas y poblaciones y calculó cuántas personas se veían afectadas por las distancias que tenían que desplazarse hacia los hospitales Salvador Benazanyag y yo hicimos dos trabajos el año pasado uno sobre la flexibilización que se hizo en junio la primera flexibilización que se hizo sin cumplir los parámetros o sin estar preparados para abrir la economía todavía epidemiológicamente hablando y otro que se llama epidemias ciegas en el que calculamos la cantidad de pruebas que no se estaban haciendo o que debían haberse hecho y que según los datos oficiales lo que nos faltaba para alcanzar esa cantidad para hacer esos cálculos tomamos en cuenta los parámetros que la OMS ha ido publicando las guías técnicas que la OMS ha recomendado la OMS establece que para poder abrir una economía de forma segura la cantidad de casos positivos debería ser 5% en el caso venezolano no era así la cantidad de casos positivos al menos según las cifras oficiales en julio del año pasado cuando publicamos el trabajo era cerca de 18% la positividad lo cual quiere decir que no estábamos controlando la epidemia y tendríamos que haber hecho una cantidad mucho más grande de pruebas para que realmente esa cantidad de casos positivos puede ser 5% igual tomamos otro parámetro entre la OMS que debían hacer 6.000 pruebas semanales por millón de habitantes y calculamos con nuestra población las estimaciones de nuestra población cuántas pruebas tendrían que haberse hecho y tomando los datos que hasta ese momento publicaba la OCHA hicimos los cálculos esa fue la manera o lo más cercano que pudimos llegar a tener una idea de lo que nos faltaba más que de la realidad y sobre el tema del desempleo nosotros no hemos cubierto al menos yo no he hecho cobertura desde el área económica ha sido más que todo científica, médica de todas formas creo que no sé si hay algún estudio creo que es bastante difícil de determinar porque Venezuela ya tenía bastantes problemas o sea tenía un desempleo bastante alto y una informalidad en el empleo previa Venezuela ya tenía un montón de problemas estructurales antes de la pandemia que hacían difícil todo tipo de cobertura Sí, nosotros en el caso de la base de datos nosotros lo que hicimos fue elaborar por ejemplo en el caso del personal de salud hicimos una base de datos propias al principio pues incluíamos las personas que reportaban en los balances oficiales al principio decidían por ejemplo falleció un trabajador de salud de casi de tantos años y bueno eso lo incluíamos en la base pero después a partir de junio del año pasado empezaron a salir más casos de médicos fallecidos de enfermeros fallecidos técnicos radiólogos fallecidos de analistas veterinarios odontólogos entonces cada muerte que nosotros podemos verificar la incluimos en la base de datos por eso quizás tampoco están no es el mismo número no es la misma cifra que maneja por ejemplo médicos unidos porque si bien nosotros nos apoyamos con algunos miembros de médicos unidos para confirmar estas muertes a veces no podemos contactarlos no podemos confirmarlas o vemos que una de las personas murió por otra causa no las incluimos pero también elaboramos una base de datos con los datos oficiales para hacer un poco de seguimiento a qué era lo que se estaba informando y qué se podía obtener de esos datos que son muy pocos pero que podían darnos una lectura inicial de qué era lo que estaba pasando y en marzo publicamos un trabajo sobre el primer año de la pandemia donde hicimos una revisión de estas cifras oficiales y qué era lo que nos estaban diciendo en el caso de los recuperados en el caso de las personas donde estaban recluidas y en centros de diagnóstico integral y cómo se movían de un día para otro pasaban cientos de personas de un CDI a un hospital sin ningún tipo de explicación también nos guiamos mucho por los reportes por ejemplo de la Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Natural que nos decían que era muy difícil estimar realmente el alcance de la epidemia en Venezuela porque las cifras que tenemos primero no son tan confiables y segundo no son tantas no son las necesarias para poder hacer esa estimación entonces si bien no podemos decir exactamente cuántos casos creemos que hay y cuántas muertes realmente hay se puede decir bueno cuáles son las vías de estimarlo si se puede y si no se puede porque no se puede en el caso del desempleo nosotros no hemos publicado tampoco nada sobre cifras en general en general del desempleo posterior a la pandemia pero si se han hecho trabajos del día a día por ejemplo de cómo están las personas en la calle cómo se mantienen en la calle vendiendo a pesar de ser por ejemplo cuarentena radical porque no tienen otras vías de ingreso porque esa es su manera de sobrevivir y este ha sido más o menos el seguimiento que se le ha hecho y creo que sí hace falta profundizar un poco más pero sabemos que es un tema complejo como dijo el visa porque ya el país arrastraba muchas cosas desde antes de la pandemia Hay una última pregunta ya con esto vamos a cerrar el foro esto es una pregunta que formula Ana Julia Niño también profesora en la UCB y la hace por Facebook ella reflexiona el periodismo aparte de informar o aparte de interpelar al poder es también un servicio ¿cómo miden ustedes su aporte como servicio con la labor que están haciendo ¿cómo miden su aporte prestandole un servicio a la sociedad en este tiempo de pandemia? ¿lo están viendo de esa manera? Sí bueno a mí me gusta mucho ver el periodismo desde el ámbito utilitario dar información útil a las personas por eso en parte nuestra cobertura en Provincia y todos lo vemos de esa manera no solamente como la idea de que hay que digamos interpelar al poder que es cierto sino también hay que darle herramientas útiles a la gente por eso nosotros hacemos muchos trabajos tipo explainer por ejemplo que son enfocados en divulgar información en explicar temas complejos para darle herramientas a las personas y que realmente tengan cómo entiendan cómo se tienen que proteger por qué deben hacerlo cómo funciona esto el primer trabajo que yo hice en toda la cobertura fue un explainer gigante de ocho capítulos sobre epidemias en general qué es una epidemia cómo se mide cómo iniciaron cómo se estudian como la cosa más básica para entender que además fue un gran ejercicio para mí porque me ayudó a entender de ahí en adelante muchas cosas cómo medir si realmente está siendo útil yo me pregunto eso muchas veces de repente uno lo puede ver en las respuestas que recibes los mensajes que recibes el feedback de los médicos o especialistas que de repente hace un año a mí me ha pasado que hace un año obviamente no tenía idea de quién era yo y ahora que yo les escribo me ha pasado que algunos médicos algunos especialistas me han dicho muchas gracias por su trabajo lo estamos viendo lo que están haciendo es muy útil igual con el público igual de repente una manera de verlos con las métricas de la página web yo no sé si eso realmente sea tan representativo pero creo que sobre todo en el feedback que uno recibe directamente pero yo constantemente me pregunto si es realmente útil si le estamos llegando a suficientas personas creo que obviamente no es el caso en ninguno de los medios digitales lamentablemente Venezuela tiene demasiadas restricciones de acceso a la información y aunque sé que todos los medios digitales estamos haciendo un esfuerzo grande la brecha en Venezuela es muy de acceso al internet y además de querer buscar la información en estos portales es duro yo hago siempre me esfuerzo mucho sobre todo con la mayoría de mis amigos que están en el extranjero que se fueron con los se fueron de Venezuela hace 10 años y de repente se quedaron con los referentes que hace 10 años eran el periodismo y por supuesto el escenario ha cambiado totalmente en los últimos años y de repente no conocen Efecto Cocuyo o no conocen Crónica 1 y es como una manera de decirles mira no ya el universal no es lo que era ya Cadena Capriles no existe tratar de enseñarles cómo se reconfiguró todo el sistema es una manera también de tratar de ser útiles para la diáspora que se quedó un poquito fuera de la idea de qué pasó en el periodismo en Venezuela o la idea de en Venezuela nadie está informando porque como la televisión y la radio tienen ciertas restricciones entonces aquí no hay nada en Venezuela nadie informa eso es algo que a mí me indigna profundamente y trato de contrarrestar explicándole a la gente pero en general yo me pregunto muchas veces si lo que estamos haciendo es útil durante la pandemia en particular he tenido como varias crisis existenciales con mi carrera porque cuando veo todo lo que estamos publicando y veo el esfuerzo que hacemos en mi medio en Gokuyo en Crónica en tal cual y después tú ves los hospitales repletos y la gente en bodas y es que yo fui al gimnasio porque bueno quiero mantener mi vida y es complicado o sea uno entiende ambas partes pero a veces te preguntas bueno pero será que yo o sea de verdad yo lo estoy hablando a la nada o lo que estamos haciendo no es suficiente no lo sé creo que sin duda o sea sin duda no le llegamos a suficiente gente lo ideal sería poder llegarles a todos y en eso creo que al menos en Provincia hemos tenido un gran apoyo en el Bus TV que fueron aliados nuestros en la cobertura con el Pulitzer Center y ellos nos ayudaron a llegar a lugares o sea para mí era maravilloso cada vez que nos mandaban fotos de un papelógrafo en una parada en Trujillo contando la historia del señor Paulino Maciá que fue la primera crónica que yo conté de un paciente que murió con COVID y es impresionante ese tipo de cosas para mí creo que son herramientas fundamentales para que nuestro trabajo siga llegando y siga siendo útil porque cada vez que un reportero del Bus TV dice no es que las personas que estaban alrededor se acercaron y empezaron a leer aprender cómo cuidarse eso creo que es la mejor manera de saber si es útil para alguien pero un poco yo hago el trabajo un poco mandando como una botellita al mar y esperando que algún día regrese y que ya ha funcionado y que llegue a su destino Sí, yo también me pregunto qué tan útil es mi trabajo le estoy llegando a las personas a las que realmente les tiene que llegar una manera de medirlo para nosotros más allá de las métricas que pueden no decirnos tanto en el caso de nosotros porque a veces estamos bloqueados por Cante B no sabemos realmente cuántas personas nos leen si nos leen si los clics efectivamente representan lecturas una de las maneras al principio fue por ejemplo viendo cómo las personas compartían las infografías que hacíamos en Cocuyo porque al principio se hicieron estas infografías sobre la curva de la epidemia sobre los casos en el país el mapa de casos vimos que incluso algunos voceros gubernamentales lo utilizaban más que todo regionales pero lo utilizaban en transmisiones en vivo por BTV y nosotros mira hasta dónde está llegando nuestro trabajo también pero principalmente ese feedback lo recibo en mi caso lo recibí más que todo en el caso con las personas trabajadores de salud fallecidos hubo muchas personas que me escribían como muchas gracias por informar porque más nadie lo está haciendo en el caso de estos trabajos y eso bueno ellos se sentían agradecidos de que por ejemplo si un familiar se les había muerto de que no estuvieran informando realmente sobre eso últimamente sí después de todo este año de cobertura yo lo he visto aún más por ejemplo con este hilo de Twitter que hice sobre Venezuela el mecanismo COVAX y la vacuna de AstraZeneca que bueno compartió demasiado yo cuando lo publiqué yo lo publiqué pensando y dije bueno yo le he hecho seguimiento a esto desde el año pasado cada semana estoy metida en una rueda de prensa de la OPS viendo qué es lo que pasa creo que bueno puedo ayudar a explicarlo que la gente lo entienda un poco cuando lo publiqué vi tenía dos retuits y ya yo cerré y dije bueno yo no lo voy a leer mucha gente pero al menos yo tenía ese ánimo y esa motivación de informarle a las personas y cuando me metí después vi que tenía como 6.000 retuits y bueno creo que ha sido como una buena recompensa para el trabajo que he venido haciendo desde hace un año que ha sido también bastante difícil pero nada creo que la intención de nosotros al igual que los trabajos que han hecho por ejemplo en Proda Vinci que son magníficos y yo siempre los comparto la guía de Proda Vinci de los tratamientos se la he pasado a no sé cuántas personas ya ayer por ejemplo me metí en una discusión sobre dióxido de cloro y dije no pero por qué a estas alturas dióxido de cloro no por favor pero sí siento que el trabajo que estamos haciendo no lo estamos por lo menos en mi caso no estoy pensando tanto en los clics sino que realmente que lo leen dos personas que esas dos personas entiendan que es lo que les queremos comunicar y que puedan utilizar esta información de manera que les sirva para protegerse para proteger a sus familias para mandárselo a sus amigos y estar más informados creo que cuando las personas están más informadas pueden tomar mejores decisiones y así mantenerse a salvo bueno de verdad que me encantó además cerrar con esta pregunta con estas reflexiones que ustedes hicieron ante la pregunta Ana Julia pues estamos en mucha sintonía porque buena parte de lo que nosotros hacemos como organización precisamente apunta a el periodismo a un periodismo comprometido con la gente comprometido con las respuestas a la ciudadanía y de verdad me siento muy honrado de haber conversado tanto con Luisa Salomón como con Mariana Soquet no las conozco en persona pues pero les leo les sigo y cuando veo personas como ustedes pues pienso que si tenemos esperanza en Venezuela de verdad que les agradezco y les animo a continuar con el trabajo tan importante que están haciendo para el público que nos acompañó pues estaremos atentos para informarles de una nueva conversación en este ciclo que llevamos hablando sobre los gulos los fake news y también sobre las verdades que está contando el periodismo ante la pandemia por la COVID hasta una próxima oportunidad que nos acompañó y nos acompañó que nos acompañó Gracias por ver el video